En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día cubierto y precipitaciones variando a nublado con una mínima de 6 y una máxima de 13 grados. Para este martes se espera un día nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día cubierto y precipitaciones variando a nublado con una mínima de 6 y una máxima de 13 grados. Este martes se esperan un día nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial de 3 grados de mínima y una máxima de 15. Limache y Olmue tuvieron un día cubierto y precipitaciones variando a nublado con una mínima de 6 grados y una máxima de 13. Para este martes se esperan un día nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial con una mínima de 3 grados y una máxima de 15. Quillota y La Calera tuvieron un día cubierto y precipitaciones variando a nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13. Este martes esperan un día nublado y probables chubascos, con una mínima de 4 grados y una máxima de 15. San Felipe y Los Andes tuvieron un día nublado y chubascos con una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Para este martes esperan un día nublado y probables chubascos, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17. En Santiago tuvieron un día nublado y chubascos, con una mínima de 5 grados y una máxima de 11. Este martes esperan un día con nubosidad parcial, variando a nublado y probables chubascos, con una mínima de 2 y una máxima de 15 grados. La unidad de fomento de mañana es de 21.863 pesos, la UTM es de 38.288 pesos, el dólar 471 pesos. ¡Gracias!